El secretario general de gobierno, Ismael Benito Mazariegos, aseguró que en Chiapas se mantiene la gobernabilidad y estabilidad política y social en este tiempo de emergencias sanitarias por el coronavirus. También resaltó que para el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, encontrar la reconciliación entre los municipios de Aldama y Chenaló es una prioridad, porque la cuarta transformación propicia los buenos acuerdos y la pacificación de los pueblos indígenas. Al reunirse nuevamente con autoridades del municipio de Aldama, Brito Mazariegos exhortó al presidente municipal por usos y costumbres, Adolfo López Gómez, y a las autoridades ejidales a encontrar caminos que les permitan la paz en las comunidades, por lo que es importante trabajar conjuntamente en alternativas de solución para dar certeza legal a la posesión de tierras, motivo por el cual se generó este conflicto añejo en estos municipios indígenas. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.